El pasado 27 de mayo se realizó una concentración de talleres de yoga de mayores en el Parque de la Caneta para una clase especial. Normalmente las clases de yoga se imparten en el Centro de Mayores Maestro Palau, pero con motivo de las Jornadas del Mayor y para poder albergar a todos los alumnos se realizó la Airevible. Carmen Romano fue la encargada de organizar e impartir la actividad a alrededor de 70 personas. Hoy es un día especial dentro de las Jornadas del Mayor. Han venido un poquito de cada clase y han disfrutado en otro entorno diferente. Normalmente lo que intentamos hacer es ejercicios de yoga y estiramiento y de movimiento o de equilibrio adaptado a las edades y la problemática de cada uno de ellos, que son el cuello, los hombros, las cervicales, las lumbares, las rodillas y ese es el objetivo. Aquí es un intento también. Hay mucha gente que por dificultad de movilidad le viene mal venir aquí, entonces no lo hacemos más a menudo por eso. Si a mí me permitieran tener una clase sola a la semana, aquí seguramente vendría más gente. Pero ellos, que son muy de hábitos, están más acostumbrados a la sala. Durante todo el año se imparten clases de yoga para siete grupos de unas 40 personas cada uno. Los ejercicios están adaptados a la edad y capacidad de los mayores. Esta disciplina, originaria de la India, es muy beneficiosa para ellos, ya que es muy relajante y les ayuda a reforzar su movilidad articular. La gente está muy preocupada por la merma de capacidades físicas y se van encontrando mucho mejor en las clases, en los estiramientos. Hay gente que se ha operado de la rodilla y no se podía poner de rodilla y ya se pone y cada vez le duele menos. Los ejercicios que hacemos de rodillas les van mejorando, la espalda le va mejorando. Hay gente que le dolía la cabeza y el cuello y ya no le duele. Entonces, pues esa es la satisfacción del trabajo de yoga y estiramiento que estamos haciendo. Trabajamos el equilibrio también mucho. La sesión finalizó con un baile circular en el que los participantes formaron un mandala humano gigante. Los mayores de Mislata disfrutarán de una clase diferente la mañana en que se celebraba el Día del Mayor.